¡Hola, hola! Hoy, como todas las semanas, continuamos con las 30 curiosidades de nuestra querida serie post-apocalíptica. Esta vez enfocándonos en el capítulo 7 llamado Left Behind, o lo que dejamos atrás en español, que sirva modo de flashback para Ellie y su historia. Espero les gusten y vamos allá rápidamente. Número 1. Joel habla con Ellie y está consciente mientras está herido. Incluso derrama una lágrima al ver que ha fracasado en su misión con la niña. En el juego, este está medio consciente, pero ni siquiera puede abrir los ojos y, por supuesto, tampoco puede hablar. Número 2. Las primeras secuencias de Ellie en el internado e interactuando con la gente de aquí nunca ocurren en los juegos, pero sí podemos ver sucesos parecidos en los cómics llamados The Last of Us American Dreams, que sirven como precuela oficial de Left Behind. Si quieres leerlos, puedes encontrarlos fácilmente en internet. ¡Qué buen servicio! Número 3. La primera secuencia en la cual Ellie cuida de Joel es un tanto distinta en los juegos, ya que luego de la tragedia en la universidad, estos terminan en un mall abandonado, y aquí Ellie recorre gran parte del lugar para encontrar implementos médicos, a la vez que sigue escapando de los atacantes de la universidad. En la serie esto está ocurriendo en una casa abandonada, en una región fría. Número 4. El Walkman de Ellie se ve por primera vez en esta precuela, y por si no lo sabías, la cinta del reproductor dice, Para Ellie, y fue una que Riley grabó para ella con varias canciones durante sus días en este recinto. Número 5. El Capitán Kwong demuestra bastante preocupación por Ellie, aconsejándola realmente de corazón, como si de verdad él supiera la importancia que tiene la chica. Esto me hace pensar que muy probablemente este hombre sí conocía el origen de Ellie, y por eso intenta llevarla por el buen camino, y a la vez la protege mucho más que a las demás reclutas durante su estancia en el internado. Me llamó bastante la atención su forma de tratar con la chica. Número 6. En las llaves del Capitán podemos ver claramente el logo de Naughty Dog, quienes son los desarrolladores de los juegos y toman también parte en la serie. Veo que no lo vimos, pero sí. Número 7. Estos acontecimientos de Ellie compartiendo con Riley, al menos en el juego, ocurren tres semanas antes de los acontecimientos principales. Es decir, de cuando Ellie conoce a Joel y a Tess. En la serie no se explica cuando ocurre específicamente, pero lo más probable es que también sean solo tres semanas antes de conocer a Miller, ya que Ellie tiene el mismo aspecto. Número 8. La razón por la cual Riley se separó de Ellie por varios días, fue porque ésta fue reclutada por Marlene para unirse a los luciérnagas, que no son el mismo grupo que conforma el internado. Irónicamente, los luciérnagas liderados por Marlene y los militares del internado son enemigos, pero Marlene al parecer se podía mover en ambos bandos reclutando jóvenes para llevarlos a los luciérnagas, ya que tanto juego como serie luego de esta precuela, Ellie aparece con los subordinados de Marlene en vez de estar de vuelta en el internado militar. Esto debe ser porque Marlene prometió a la madre de Ellie cuidarla desde siempre, pero por alguna razón decidió que Ellie pasara la mayor parte de su vida en el internado. Número 9. El reencuentro de Ellie con Riley es algo distinto en ambas versiones. Mientras que en el juego Riley bromea fingiendo que es un infectado mordiendo el cuello de Ellie, en la serie ésta le tapa la boca y asusta mucho a su amiga. No mames, casi me cago del susto. En el juego hasta salen risas de esta situación. En la serie todo es sumamente serio. Número 10. En ningún momento se ve la foto del recuerdo que Ellie tenía junto a su amiga y que conservó en sus días en el orfanato. Realmente la quería mucho y esta foto resultó ser el último recuerdo de Riley. Número 11. Sabemos por fin algo del origen de la cicatriz en la ceja de Ellie. Riley menciona algo relacionado con el 7-Eleven y luego Ellie responde que prefiere conservar intacta su otra ceja. 7-Eleven, por si no lo sabías, es una tienda común en Estados Unidos, especializada en la venta minorista de artículos básicos de alimentación, refrescos y productos de marca propia, contando con más de 64.000 establecimientos en 17 países. Y lo más lógico es que las chicas aventurándose en una de estas tiendas abandonadas hayan tenido algún incidente o pelea que haya terminado con la cicatriz de Ellie. ¡Wow! Número 12. Las chicas en la serie beben una botella de licor que le quitan a un tipo que había muerto ya hace un tiempo. En el juego ellas encuentran esta botella en la tienda de un conocido llamado Winston, quien tenía la labor de cuidar el mall en el que ellas se aventuran. Número 13. Durante la secuencia en la escalera podemos escuchar la canción Take On Me de Aja, que estoy seguro has escuchado más de alguna vez. Esta canción ya digamos es parte de la saga al haber sido usada en tres distintas ocasiones, como en el segundo juego en una secuencia tranquila, cuando Ellie toca esta pieza para Dina, también en el tráiler de la serie, en una versión algo más orquestal, y finalmente en este episodio. ¡Qué escritores tan flojos! Número 14. En el juego tenemos una sección en la que las chicas compiten lanzando piedras y rompiendo ventanas de un auto en la cual hacen alguna apuesta. Si Ellie ganaba podía hacerle preguntas a Riley. Aquí habían cuatro opciones, pero la más interesante es seleccionar que Riley le hable a Ellie acerca de Anna, la mamá de la protagonista. Ella misma dice que no sabe demasiado, pero lo destacable es que Anna era enfermera. Esto también se ha dado para muchas teorías en la comunidad, más específicamente acerca de la inmunidad de Ellie. Esto nunca pasó en la serie. Número 15. En este capítulo vemos un póster de la película Dawn of the Wolf 2, o el despertar del lobo que es exclusiva del universo de The Last of Us. Incluso en el juego tenemos una conversación opcional en la que Joel le dice a Ellie que dio la película justo antes de que el mundo se fuera al carajo. La peli es una parodia a la saga de Twilight. Número 16. Tenemos una secuencia de ambas amigas jugando Mortal Kombat 2. Desde aquí este juego fue muy valioso recuerdo para ambas. Si bien lo recuerdas, al principio del capítulo 3, Ellie ve otra cabina de Mortal Kombat 2, y ya habrás conectado todos los cabos. Y sabrás por qué este juego es tan importante para ella. En el videojuego la gran diferencia es que el título que ellas juegan no es Mortal Kombat 2, sino que se llama The Turning, y es una especie de parodia a Mortal Kombat con algo de Street Fighter. Número 17. Luego de la emisión del capítulo, Ed Boon, creador de Mortal Kombat, se expresó en Twitter acerca de este cameo diciendo, No recuerdo la última vez que me enganché tanto a un programa como The Last of Us, Así que ver a Mortal Kombat tan destacado como lo fue anoche, me causó gran emoción. Recordemos que HBO, al ser parte de Warner, posee todos los derechos del material audiovisual de Mortal Kombat. En su catálogo podemos encontrar mucho contenido de la franquicia de peleas. Número 18. Es bastante raro que la mayor parte del mall haya estado destrozada, pero que justamente los arcades estuvieran todos casi intactos. Quizá fue para darle su cameo a Mortal Kombat, pero eso no quita que luego de 20 años del brote, sea tremendamente ilógica esta secuencia. Un hechicero lo hizo. Número 19. Cuando Ellie está intentando adivinar la sorpresa que Riley le tenía, ella de broma le pregunta si le dará un dinosaurio. Y durante el segundo juego, cuando Joel le va a dar su regalo de cumpleaños, Ellie le hace la misma pregunta a él. Joel finalmente le regala un dinosaurio a su propia manera, llevándola al museo de Wyoming, donde se encuentra uno a escala real. Se dice gracias maldita cerda malagradecida. Número 20. Masho Nasho es una referencia a la saga de Uncharted, que también es creada por Naughty Dog. Elena Fisher, la futura esposa de Nathan Drake, nos da a conocer que ella trabajó alguna vez en esta cadena. Referencias, señores. Número 21. Las bombas que Riley tenía almacenadas en este lugar y que fueron fabricadas por ella misma, tienen el mismo modelo de las bombas que Abby utiliza en el segundo juego. Son armas bastante útiles y que te pueden sacar de más de un apuro. Número 22. Podemos ver el origen del libro de chistes de Ellie. Esta era la sorpresa que Riley le tenía. No se ve durante el capítulo que se lo lleve, pero puedes comprobar fácilmente que Ellie lo tiene volviendo a ver el capítulo 4. Número 23. El baile de las chicas es muy distinto al del juego, ya que en la serie éstas bailan usando las máscaras de lobo y payaso siniestro. En el juego ellas usaban estas máscaras bastantes minutos atrás cuando fueron a ver la tienda de Halloween. Número 24. La canción que bailan se llama I Got You Babe y fue originalmente compuesta por los músicos Sonny y Cher en 1965. La versión que escuchamos en la serie es interpretada por Eta James en el año 1967. La versión original es más nostálgica. Esta es más bailable. Número 25. La serie omite por completo el duelo de pistolas que las chicas tienen en el juego. Estos juguetes eran muy valiosos para ellas y en algún momento los superiores se las quitaron. Riley se las arregló para recuperarlas y eso hizo muy feliz a Ellie. Por supuesto, no se vio nada de esto en el capítulo de la serie. Número 26. La cantidad de infectados que atacan a las protagonistas en la serie es uno solo y al parecer este infectado es una clase única ya que no parece ni chasqueador ni del todo acechador. Bueno, lo importante es que aquí es uno y en el juego es una pelea difícil contra varios y hasta ocurre una secuencia de escape en varias partes del lugar. Número 27. Durante el final de ambas cuando se resignan que se convertirán, en la serie podemos ver mucho más afecto entre ambas ya que Ellie apoya su cabeza en Riley y esta la abraza ya rindiéndose con el destino. En el juego ambas solo hablan estando al lado de la otra y no tienen contacto físico. Número 28. Algo bastante triste es que, tanto serie como juego, Ellie se vio obligada a matar a su amiga una vez Riley se convirtió en infectado. Esto nunca se vio, pero sin duda es un episodio traumático que Ellie se vio forzada a realizar para salvarse. Número 29. Mientras Ellie se dispone a coser la herida de Joel, como dije al principio, este está inconsciente y hasta toma la mano de la niña en una clara señal de confianza. A su vez, en el juego, Joel solo se queja por el dolor, pero en sí no interactúa con Ellie por la gravedad de su herida. Posdata, en la serie siendo realista, la herida se puede infectar fácilmente al no tener implementos adecuados. Y finalmente, número 30. La canción del final es la misma que sirve como tema principal para este contenido descargable. Y claro, se llama simplemente The Last of Us Left Behind. La melodía, por supuesto, tiene como propósito el transmitir el sentimiento de pérdida, que significa el dejar a alguien importante atrás mientras tú pensabas seguir ese mismo camino. Pero la vida no te lo permitió. Y ahora debes seguir adelante por ti mismo. Y bueno amigos, con esto estamos terminando las rápidas e interesantes curiosidades del capítulo 7. Si te gustó el video, como siempre, te invito a dejar tu poderoso like, nivel sobreviviente legendario y un bonito comentario. Recuerda seguirme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video. Ahora, paso a dejar los saludos correspondientes de hoy. Muchísimas gracias por llegar al final. Chau, chau. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. Raúl 1138, Jaime Saoco y Ricardo Viveros. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta linda comunidad. Si quieres salir saludado en el siguiente video, solo tienes que seguirme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. Hasta la próxima. Jugadores.